Te quiero enredarte y que no salgas de mi cama, no Quiero entender cada matiz de tu mirada, quiero pintar los días grises contigo Quiero escaparme de algún lugar entre tus alas, no Vivi a feliz, sin tenerte, mi mundo en dos se ha dividido Vivi a feliz Todo de mí Late, late fuerte, sé que te haré hecho sufrir Duerme tranquila que hoy yo te vi Todo de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!